Quería darte las gracias por habernos dejado subir al tren. Sé que el enorme gato del asiento no estaba convencido de dejarnos... Escucha, Leon. Este circo es todo para nosotros. Y si haces algo que ponga en riesgo este circo, tendrás que vertelas conmigo. ¿Capisci? Yo capisco. Créeme. Entiendo. ¿What? ¿Eso es ser discreto? ¿Eso es ser discreto? ¿Eso es discreto? ¡Gracias!